El Foro para la Economía Circular y Social de Córdoba, en la que participaron miembros de asociaciones de recicladores del departamento, concluyó con la conformación de la Mesa de Reciclaje, una instancia de articulación que se crea por primera vez en el departamento en la que concurren representantes del sector público y privado. Esta mesa se crea con el fin de proponer conjuntamente estrategias e instrumentos que fortalezcan la productividad, la competitividad y el desarrollo social y económico de la cadena de valor. La conformación de la primera Mesa de Reciclaje en el Departamento de Córdoba es una iniciativa de la Gobernación de Córdoba para trabajar de la mano con los recicladores del departamento, trabajar de la mano con la industria y con las entidades territoriales a nivel general. Que sea esta la oportunidad para que todos hagan parte de la construcción de políticas públicas en torno a la economía circular y social, que se puedan ver materializados a lo largo de los próximos años, pero también que nuestros recicladores tengan la oportunidad no solamente de trabajar, sino de tener mejor bienestar a su futuro. En Córdoba están activos 31 prestadores u organizaciones que realizan la actividad de aprovechamiento, las cuales se ubican en nueve municipios, Montería, Cereté, San Pelayo, Sagún, Chinú, Tuchín, Planeta Rica, Ayapel y Monte Líbano. La Mesa de Reciclaje del Departamento la integran la Gobernación, Alcaldías, la CBS, Empresas de Servicios Públicos, Organizaciones de Recicladores y la Cadena de Aprovechamiento, Entidades Gubernamentales y de Control, la Industria y la Cadena. Me parece fundamental el compromiso que se queda con la mesa departamental del reciclaje. Primeramente porque es una preocupación creo que para todo el sector y nosotros que somos nuevos en esta empresa, en este emprendimiento, en este proyecto, los difíciles obstáculos que tenemos de pronto de que el producto llegue y llegue de pronto en buena calidad y con un precio óptimo. ¿Por qué? Porque los recicladores lo recogen de donde, muchos saben que de la basura. Otros hacemos el esfuerzo de hacerlo debidamente, que es la separación, concientizando, entonces me parece fundamental lo que la mesa departamental se dé porque creo que va a velar en pro de que las cosas se hagan conforme a los pejitos de cada municipio. Finalmente, la Gobernación de Córdoba y Ecorred entregaron una dotación a 250 recicladores del departamento, con indumentaria que les permite identificarse y contar con elementos para realizar la labor de clasificación y recuperación de residuos. Gracias. Gracias. Gracias.